Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Tenía al hombre un poco de mal genio Y ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años Recibe cartas de un extraño Recibe cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría ¿Quién la escribía a versos? Dime quién era ¿Quién la mandaba a flores por primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta La mandaba un ramito de violeta Quir cosa este Dime quién era La mandaba un ramito de violeta Esto se convirtió al En la sigla Bien Esta es igual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!